¿Cómo se llama Gloria Oshíwa? Mi nombre es Gloria Oshíwa, de Cultura Zapara y Amazonía, provincia de Pastaza. Bueno, nosotros como mujeres Zapara, con todas las mujeres amazónicas, y nosotros siempre como derechos de naturaleza del río, y también de las montañas, todo eso. Y ahora lo que nosotros, el señor Rafael Correa, demandó juicio para meter cárcel a todos los líderes, a todos los indígenas, en Amazónica también, de la sierra. Y todo eso tampoco nos vamos a asustar. Yo no asusto del juicio, jamás voy a asustar, pero mi lucha será adelante, sí vamos a ganar. Porque nuestra tierra, donde nacemos, donde yo nací, yo crecí desnuda, sin ropa, pero crecí muy feliz, comiendo toda la comida, alimentación había suficiente. Ahora en la ciudad, saliendo, yo me siento pobre, no tengo nada. Y otra cosa, y esa contaminación, explotación de petróleo, va a terminar el señor Rafael Correa, matando a nosotros. Eso es de muerto de nosotros, todas las indígenas amazónicas. Y tengo miedo, esa parte tengo miedo, vamos a desaparecer, porque nosotros siempre vivimos en la selva, y caminamos con nuestro sueño. A mí me enseñó mi padre, yo aprendí, aprendí espiritualmente, y parte de Perú, y tengo un tío mío, y también Ecuador, en Amazónico, todo eso, yo caminé, aprendí muchas cosas, y de esa parte de salud, aprendí plantas medicinales, que también cuando mordían las serpientes, nunca sabíamos salir al hospital, teníamos toda medicina ahí, para cuidarlo, todo. Y mi mensaje es eso, y para nosotros, para el mundo, ¿no? Y por favor, como la vida de los indígenas, estamos terminando con este gobierno, queremos que apoyen compañeros indígenas mundial, gracias. Yes, I'm so happy to be back in Ecuador with these amazing women, my sisters, who understand so deeply what life is about, what Mother Earth is about, what the rights of nature are about, and what is at stake if we carry on on the path that has caused devastation all over the planet. Devastation like the devastation of Chevron. But the devastation of Chevron is not just about ecosystems. It's about the damage to the communities and the people. Worst, Chevron would now, after having lost the case against the indigenous communities, try to turn their clout and their power against the government of Ecuador. This is an example of an investor state suit which the future free trade treaties seek, corporations cannot have rights that are higher than the rights of the earth. They cannot have higher rights than local communities on whose rights democracy is based. And the reason I have kept coming back to Ecuador is because it is a society and a culture which through democratic processes was the first country to put the rights of nature in the constitution. Such a precious leap for all of humanity to shift from the rights of corporations to the rights of nature and rights of Mother Earth. We have to maintain the integrity of those rights by maintaining the integrity of the earth and our ecosystems and the voices of indigenous people and I would add the voices of women. The oil civilization cannot last. Worst, the damages the oil civilization is causing are killing today. I come from the beautiful mountains of the Himalaya. This year, because of climate change with such heavy rainfall we had flooding like we've never known. 20,000 people were washed away. Homes and fields were washed away. The most sacred land of India the land of the sources of our sacred Ganges rivers devastated. This is happening everywhere all the time. So we shouldn't look at oil only as the lubricant of a growth economy. We should look at it as an obsolete basis of an obsolete civilization. I would plead with Ecuador for the sake of the future for its leadership to the world to not give up the beautiful, brilliant idea of Yasuni. I was asked to be an ambassador and because I am in such deep love with our earth to see the oldest ecosystems on the planet by visiting Yasuni I said I'll give my life for this. I would plead with the parliament I would plead with the president to protect the idea of Yasuni. Don't give it up. The world needs another way. The world needs the path of earth's democracy away from an imperialist corporate dictatorship. The world needs to go from non-renewables to renewables. The world needs to go from creating property in life itself the issue of intellectual property rights and patenting of seed that I have dedicated my last 30 years to to sharing the seed as commons defending the biodiversity that feeds us. Ecuador has put a GMO free Ecuador in its constitution. Let that guide be the future. In any case, the GMO story is such a myth. The GMOs have not increased yields. They have not reduced chemicals. Worse, they have created super pests and super weeds and all the promises of nutrition are also thousands of percent less efficient than the ecological alternatives we had. Let us walk the path of a future for humanity because we have only two paths to choose from. One that ends the life of the human species on this planet. We can see extinction in livable future if we carry on in the destructive way or a path of a rejuvenation of an earth democracy in co-creation and co-partnership with a generous giving abundant earth that has been with us forever. Ecuador should not give up its leadership. We are there to work with you for another future. And my sister, from the Daughters of the Conn. Well, as you know me, I am Blanca Chancoso. I have been with you for 40 years old. I came here in this fight for the defense of the rights of the indigenous peoples. And also in the defense of the rights of the people of the lives of the indigenous peoples. For everyone is known. And when we fight for the collective rights of the women of the rights of the women of the rights of the life of the rights of the nature. Because saying nature is life for us. We respect the opinions of each of the cultures of each of the people. But I know that if you, as assemblyists, as authorities that are listening to me, I connect with you with the voice of this person. As women like Valdana Shiva. As Gloria Oshigwa. As women like Valdana Shiva. 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 We're a part of these scripts connected for me. That way... That way it works. Krikeyz moons like Valdana Shiva. Mamá, la madre que nos dio vida, que nos dio la luz de la vida Es así como le unimos No es una palabra folclórica solamente, ni un idioma por hablar Tiene sentido, tiene historia, tiene sentimiento, la palabra también en nuestro idioma, la pacha Entonces, no está diciendo que es un objeto de mercadería, ni un objeto de trueque No, la vida, y aquí al ser que le da la vida no puede ser objeto de trueque, ni objeto de venta Y quisiéramos que así se entienda, que nosotros los humanos somos también parte de la naturaleza Y por eso defendemos la vida, por eso queremos que se ejerzan los derechos que están en la constitución Sobre lo que es la naturaleza no es solamente decir déjele en pie el árbol por adorno No, no, es porque nos da la vida a quienes, a todos los seres Entonces el árbol, la piedra, el agua es un ser, no es un objeto Igual que los humanos no somos objetos, somos seres Así mismo son seres vivientes Porque sus energías, su aire, el agua, es vida Entonces, por eso la defendemos y por eso creemos que el Yasuní El Yasuní es vida Y no es asunto de decir qué extensión de la tierra quiere ocupar No, porque no se trata de que cuando usted hace huequito con un clavito Se tapa, no, no es así Piénselo bien La fauna La naturaleza Todo va a quedar enfermo Y ahí vamos a enfermar a la vida de los humanos Entonces, eso llamamos violación a la constitución Entonces hago un llamado más bien A que pensemos, no le borremos con el codo lo que se escribió Los derechos, lo que se escribió en la ley madre que es la constitución Simplemente tal y cual como dice la constitución Que se lo cumpla Y ahí estamos Entonces, en este llamado Nos estamos uniendo nuestra voz Por este derecho Además, que si ya se escribió en la constitución Porque yo creo que la vida Para tener derecho a la vida No necesitamos un papel Ni una escritura Si nacimos por ese derecho Que ya estaba Por eso nos permitió nacer Para los creyentes en Dios Hasta deberían pensar que dio un derecho a vivir Y así tendríamos que hacer Entonces, hay que rever cualquier decisión política Y planteamos Si son asambleístas A los ciudadanos y ciudadanas Pensar en nuevo orden político Económico del país Y también hacemos un llamado al mundo A todos y a todas Que cuando los indígenas alzamos la voz En defensa de estos derechos No es solamente para indígenas Los indígenas tenemos derecho a vivir Si Tenemos derecho a ser respetados también Si A nuestros espacios Pero cuando se habla de la naturaleza No hablamos solamente de los indígenas Estamos hablando de la vida del mundo entero De la vida del planeta Entonces somos responsables todos Entonces para aquellos que son autoridades Que piensen que también son pasajeros Se le va a acabar el espacio Pero la vida tiene que tener en donde sea Y por eso Y por eso Nuevamente reiteramos Reiteramos A que no vamos a dejar que se venda Si por eso Ustedes Las autoridades Quieren abrir espacio para hacer cárceles Los rejuicios Háganlo Háganlo Porque ustedes Sabrán Qué cuentas le van a rendir A su nueva generación A los nietos De sus nietos A sus hijos A su vida mismo Qué cuenta va a darle a usted No es suficiente el informe De decir cuántas carreteras abren No Es Lo que ha hecho en la vida Y que hizo por los demás Entonces a eso es lo que decimos nosotros Y estamos dispuestos A continuar En esta defensa Y hacemos un llamado Hacia todos Y todas Y no queremos más calificativos Y si es que nos dan calificativos Como antes Nos decían comunista Y creían que con eso vamos a correr No nos vamos a correr Ahora díganos lo que quieran Pero con la vida no se juega Y vamos a defender El aire es vida El árbol es vida Los animales son vida El agua es vida Y la vida es un derecho Y no vamos a renunciar Y no vamos a recurrir Si nos dan Y la vida esuma Y la vida es una Y la vida es una